La vacunación a menores de 12 años hasta los 17 está tomando más fuerza, por lo menos en el municipio de La Paz. Hoy vamos a hablar acerca de este tema porque estamos intentando volver a una normalidad, pero poco a poco, ¿no? Mientras los casos no vayan en aumento. Estamos con el secretario del Consejo Municipal de La Paz, don Oscar Sobleano, a quien le doy la bienvenida. Qué placer saludarlo. Muy buenos días, un placer saludarte y mandar un saludo también a todos los que están amaneciendo esta mañana un poquito fría también. Muy buenos días. Bien, a ver, es una meta que se ha propuesto, ¿no? El COE, las autoridades del Departamento de La Paz, esta vacunación a esta población. Pero, ¿cómo lograrla? ¿Es decisión de quién? Mira, hemos discutido estos temas en el COE departamental hace una semana y media atrás, en relación a que se ha dispuesto, y está en el documento también discutido con el gobernador, con el alcalde de La Paz y las demás autoridades, que antes de volver a clases, de manera presencial, como ya se lo venía anunciando semanas atrás, tenía que haber dos condiciones que eran importantes para darle tranquilidad y certidumbre, principalmente a los padres de familia. Era que vacunemos a los jóvenes entre los 12 y los 17 años, que es la población más vulnerable si es que estamos pensando volver a clases. ¿Por qué era importante ver aquello? Porque en realidad hemos visto experiencias en el mundo, en Estados Unidos, en Israel, en Europa, pero no muy lejos, aquí también, en Sudamérica, en Chile y en Uruguay, que ya se está vacunando a los jóvenes, porque ha habido una vuelta a clases y han tenido que retroceder en las medidas, porque se ha originado una especie también de rebrote dentro de las unidades educativas. Tenemos que aprender de esa lógica que se da también en el mundo, y a partir de eso hemos planteado esta vacunación, y también el segundo elemento era que el 90% de estos jóvenes, cuando esté vacunado, ya pensemos, con el Ministerio de Educación y los padres de familia, volver a las clases ya de manera presencial. Pero para que esto se haga realidad, esta vacunación, ¿de quién depende? Depende de la coordinación de los tres niveles, el gobierno central, la gobernación y los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque hay que hacer un plan, hay que hacer una metodología, hay que traer las vacunas para esta población meta de entre los 12 y los 17 años, y hay que hacer campañas de vacunación, como se ha hecho la mega vacunación del día domingo, para llegar a todos los lugares, hacer un día específico y hacer móviles para llegar a todos los jóvenes. Es decir, pero el Estado tendría que autorizar. Sí, por supuesto que sí. ¿Y en qué está esta negociación? Bueno, hemos solicitado a través del COED que este retorno a clases que ya se ha venido anunciando se haga de manera conjunta y concertada. Ha habido evidencias de cómo, por ejemplo, la mega vacunación ha funcionado y ha servido de manera eficiente cuando los tres niveles del Estado pueden trabajar de manera conjunta. Cuando cada uno apunta hacia un lado diferente, las cosas no salen de manera tan rápida y tan oportuna como lo hemos hecho ahora. Si el gobierno central trae las vacunas para este público de entre los 12 y los 17, si esto depende de un informe técnico, médico, epidemiológico, etc., que recomienda hacer aquello, la gobernación y los gobiernos municipales, inmediatamente nos ponemos a disponibilidad del gobierno central para habilitar puntos de vacunación, para hacer días especiales y hacer una campaña de comunicación para que los jóvenes puedan vacunarse. Pero además te lo digo como padre de familia, yo tengo dos hijos y siento la preocupación de los padres todos los días que me dicen cómo van a volver mis hijos a clases, con qué seguridad lo van a hacer, qué pasa si hay un contagio y él vuelve a casa. Yo vivo con mi madre que tiene una enfermedad de base o es una persona adulta, la puede llegar a contagiar, puede nuevamente haber un rebrote. O sea, todos estos son elementos que hay que repensar antes de volver a clases y de manera responsable. Mientras no haya esta vacunación, ¿no se puede pensar en un retorno a clases presenciales, tomando en cuenta que ya se viene una cuarta ola también? Bueno, nosotros lo hemos planteado en el COE departamental. Es uno de los puntos que se ha tocado, que está en el documento de la última reunión, y que la vamos a volver a revalidar en el próximo COE. Si las autoridades quieren cambiar estas disposiciones que ya se han emanado de las autoridades competentes, por supuesto que se puede discutir, concertar, pero hay un elemento bien importante. Si no entramos a esa vacunación de los 12 a los 17, ¿con qué certidumbre, con qué seguridad vamos a mandar a nuestros chicos a las clases? Ahora, algo que preocupa es que el porcentaje de vacunados en La Paz no es muy alto. No hemos llegado ni siquiera al millón de vacunados. Entonces, para promover la vacunación, porque también hay desinformación, hay quienes se han tomado la tarea de asustar a la gente sobre la vacuna. Dos consultas con relación a este tema. Primero, ¿puede ser obligatorio pedir el que la gente demuestre su certificado de vacunación? ¿El Consejo Municipal está trabajando en algo? ¿Es posible una norma? Y segundo, ¿cómo se va a sancionar a aquellas personas que desinforman? Mira, en específico, en realidad el Departamento de La Paz sí todavía tiene índices como departamento muy bajos, pero el municipio de La Paz tiene el índice de vacunación más alto de todo el país. Casi el 72% en la ciudad, en el municipio de La Paz, que está vacunado, está por encima del promedio nacional, que habla del 30 al 32%. Y obviamente este modelo que nosotros hemos llevado de lucha contra el COVID del municipio, lo queremos llevar como se ha dado la campaña de mega vacunación en el alto y como se tiene que dar en todas las ciudades intermedias del Departamento de La Paz. El segundo elemento es que, por supuesto, estamos trabajando y esto es parte de las disposiciones del COE departamental y municipal, que, por ejemplo, en las actividades económicas, que ahora todavía tiene un aforo del 50% de capacidad para funcionar, con la presentación del carnet de vacunación pueda subir al 75% y al 100%, porque todas las personas en el ambiente van a estar vacunadas. ¿Se puede pedir esto en las actividades? Por supuesto que sí. ¿Se puede pedir esto, por ejemplo, para entrar al estadio, una actividad deportiva, o para entrar a un coliseo, o por hacer una actividad? Por supuesto que se puede hacer, porque ese carnet de vacunación te da la seguridad y le da la seguridad del entorno que estás vacunado y que no vas a contagiar a nadie. ¿Se puede obligar a vacunar? No. Esto tiene que ser algo voluntario de todas las personas y por eso hacemos las campañas de vacunación. Y en relación al otro, por supuesto que sí, estamos trabajando en normativa, que seguramente entre esta semana y la próxima sesión del Consejo ya se debatirán, principalmente no solamente el tema de la crisis sanitaria, que es un elemento muy importante, sino que ahora debemos mirar hacia la otra acera, la reactivación económica. ¿Cómo hacemos que se dinamice la economía? ¿Cómo hacemos que las actividades económicas salgan? Que alguien que tiene un negocio lo pueda hacer de manera libre y pueda ir regularizando los papeles en el tiempo. Eso estamos trabajando y esa normativa ya la estamos presentando la próxima semana para darle facilidades también a todos y que la reactivación de la economía sea un trabajo conjunto. Vamos a estar pendientes de esta norma municipal. Yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Al contrario. Gracias por esta información tan importante para el municipio de La Paz. Continuamos.